Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Con su venia, presidenta. Adelante. No los quiero llenar de datos del impacto que ha tenido el cáncer en nuestro país y en el mundo en general, ni el número de muertes que representa esta enfermedad a nivel mundial y sobre todo tratándose del cáncer infantil. Lo que yo creo es que ante esta problemática debemos de tomar cartas en el asunto, ya que de seguir por este camino, pues para el 2040 el número de muertes y de nuevos pacientes será de casi el doble y lamentablemente estos nuevos pacientes en nuestro país, el 80 por ciento de ellos es detectado en etapas tardías, avanzadas o metastásicas, como se le dice. Estas cifras tienen que llamar nuestra atención y tienen que ser un reto para nosotros de atenderlas, ya que a pesar de los esfuerzos que el Estado, las organizaciones y la sociedad en general ha hecho, el tema no ha sido superado y al contrario, sigue creciendo en cifras en vez de que estos esfuerzos den un resultado para que puedan disminuir este padecimiento y haya una verdadera cultura de prevención y detector no oportuna. Nosotros necesitamos tener políticas públicas y líneas de acción encaminadas en mejorar en ese sentido la salud de todos los mexicanos. Una de estas líneas de acción es la que proponemos hoy en este exhorto que estamos poniendo a su consideración, en donde también cabe mencionar que según datos de la Sociedad Mexicana de Oncología, en México existen entre dos mil 500 y tres mil oncólogos, ahí ya se están considerando cirujanos, oncólogos pediatras, oncólogos médicos, radiooncólogos, ginecólogos, oncólogos, etcétera, los cuales por el número pues sabrán que resultarán insuficientes para atender la gran cantidad de casos que padecemos cada día en nuestro país. De hecho, el director del Instituto Nacional de Cancerología reconoce que necesitamos quintuplicar el número de oncólogos en México para estar en el punto óptimo de especialistas para atender esta enfermedad, que resulta ser la tercera causa de muerte en nuestro país. La falta de estos médicos especialistas es uno de los mayores retos a enfrentar para ganar la lucha contra el cáncer, ya que no todos los doctores están preparados para detectar un cáncer dentro de su área y entonces suelen confundirlos y no ser detectados a tiempo. Me estoy refiriendo al contacto en el primer nivel, el primer contacto que tiene es con el doctor. Desde hace varios años el mismo INCAN ha promovido incluir, ha promovido la iniciativa de incluir como materia obligatoria la oncología en todas las carreras de medicina, ya que actualmente tan sólo y tan sólo el 10 por ciento de las escuelas de medicina en México cuentan con la materia de oncología. Es decir, no todos los doctores están preparados para detectar un cáncer en una etapa oportuna, que como pueden saber el diagnóstico oportuno es de diferencia entre la vida y la muerte de cualquiera de nosotros. De hecho, estamos hablando –y quiero ser muy puntual– de una materia troncal, es lo que se propone. Sabemos que ya existen las especialidades. La materia troncal la determinaría la trascendencia del caso y su impacto en la sociedad. Y dado el número de muertes en nuestro país y que sea la tercera causa de muerte, pues ya se ha convertido en un tema de salud pública en México, que por lo tanto consideramos que amerita ser una materia troncal. De hecho, aquí tengo los casos, digo, perdón, las universidades que les falta esta materia. Y por mencionar algunas, porque en total son 24, pero está la UNAM, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Universidad Latina de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Montemorelos, Universidad de Quintana Roo, Universidad de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Veracruz. Todas ellas no cuentan con una materia troncal de oncología. Por eso, también tenemos esas cifras en nuestro país y para atender esta problemática y combatir el déficit de oncólogos, la sociedad mexicana requiere el apoyo de todas las instituciones de educación del país que impartan la carrera de medicina. Por eso se hace un atento y respetuoso exhorto a la SEPA el día de hoy, para que analice y, en su caso, proponga por la vía que ella considere pertinente a las instituciones de educación superior públicas y privadas del país que imparta en la carrera de medicina, en la carrera de medicina que incluya en la materia de oncología como parte de las asignaturas troncales. Este exhorto lo hacemos con el debido respeto a la autonomía de las universidades y solamente con el ánimo de garantizar el desarrollo de competencias profesionales del médico general, para que desde la consulta de primer nivel se brinde la prevención, así como la detección oportuna y referencias de pacientes con cáncer. De esta forma se alcanzarían varios objetivos que sumarían a esta causa. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Enríquez del Grupo.